Doctrina Social de la Iglesia La Iglesia es una institución religiosa fundada por Jesucristo, conjunto de personas y creyentes. Doctrina Social de la Iglesia es Comunidad de Cristo difundiendo conocimientos, teorías, opiniones y enseñanzas a la humanidad. El origen de la Doctrina Social de la Iglesia inicia con la enseñanza de Jesús y los apóstoles y se va desarrollando con la enseñanza de padres y doctores de la Iglesia, a una difusión desde León XIII, que se ha dado a conocer con frecuencia por muchas encíclicas. Fuentes de la Doctrina Social de la Iglesia tenemos Tenemos las Sagradas Escrituras, que son la Biblia, los aportes de las ciencias sociales, la tradición de la Iglesia como los santos padres y el magisterio de las enseñanzas de los papas y obispos. ¿Qué son los principios? Los principios se refieren a las proposiciones o criterios doctrinales que orientan toda la moral social, desde una visión cristiana del hombre y de la sociedad. Tienen carácter teórico, práctico y validez universal. Vas a poder entender un poquito más en la siguiente vía positiva. En los principios de la Doctrina Social de la Iglesia tenemos Dignidad, Caridad y Solidaridad Personas, que es el sujeto de los deberes y derechos La comunidad, el bien común y la justicia En la dignidad los seres humanos estamos creados por imagen y semejanza de Dios Por lo que no podemos menospreciar a nadie En la caridad y solidaridad, la doctrina social de la Iglesia constituye una parte principal en ella La persona es el sujeto de deberes y derechos Cada persona debe conocer sus compromisos y sus obligaciones En la comunidad se deben fortalecer los vínculos personales Para tener una buena convivencia En el bien común hay que mirar también por el bien del prójimo Y no solo por lo individual En la justicia debe ser equitativa, es decir, igual para todos Habíamos visto entonces la Doctrina Social de la Iglesia Que tenemos los principios básicos Dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad Pero también tenemos valores fundamentales Como la caridad, la libertad, la verdad y la justicia Habíamos visto en el mapa anterior Un poco más amplio Y aquí podemos verlo ya dividido en dos partes En los principios y en los valores fundamentales El bien común Crean más bien un nuevo sujeto En el que cada uno descubre su propio bien en comunión con los demás Como la reparación de tuberías rotas El aseo de la ciudad Reparación de un semáforo dañado Eso lo podemos ver en la sociedad Pero en la vida interna Podemos ver el poder reparar nuestro corazón El poder limpiar también nuestro mundo Nuestra ciudad Parte espiritual Responsabilidad de todos por el bien común Son las condiciones sociales de cada época Todos los miembros de la sociedad Deben de gozar de condiciones de una vida social Y también edificar el bien común para todos Es llevar una buena convivencia Como puedes ver en las imágenes Unidad es lo que se pide Y poder plasmar Esa convivencia La subsidiaridad Es el principio De la doctrina social Donde afirma Que lo que puede hacer el individuo por sí mismo Por sus propias fuerzas No debe ser suplantado Por una instancia superior O sea, quiere decir Que yo no me debo de creer Por el cargo que yo tengo Es una estructura social De orden superior No debe interferir Ni asumir las competencias De una estructura De orden inferior Más bien Es su función De actuar De modo secundario Allí donde el individuo O las instituciones pequeñas Se vean superados Por sus tareas Ya sea en lo económico En lo sociable En la parte ambiental La doctrina social De la iglesia Está inspirada En el amor de Dios Ya que revela a Cristo Como verdadero protagonista Del cambio social Cristo clama Por la dignidad humana Y muestra El amor de Dios En su justicia Su verdad Y su libertad Ya que es el sendero Por donde el cristiano Camina Para encontrar la salvación Y culmen De la felicidad En plenitud Es la entrega Incondicional Al otro Al medio ambiente Y a la trascendencia Para vivir La solidaridad La dignidad De la persona humana Toda doctrina social De la iglesia Se desarrolla A partir del principio Que afirma La inviolable Dignidad De la persona humana Esta dignidad Le viene al hombre Por ser imagen De Dios Como imagen de Dios La vida humana Resulta sagrada E inviolable Cada hombre Tiene valor absoluto La igualdad fundamental De los seres humanos Ante Dios Tiene como consecuencia La imposibilidad De justificar Ninguna discriminación Ante las leyes humanas La persona Debe ser defendida Contra cualquier intento social Que pretenda negarle O vivirle O impedirle Que ejerza Sus derechos Todos nosotros Acuérdate Que tenemos El derecho De la dignidad El principio De la solidaridad Ser humano Es igual A naturaleza Origen Y padre común Natural Interpendencia Entre los seres humanos Las necesidades Y aspiraciones De un individuo No pueden cubrirse Y cumplirse Sin la ayuda De los demás Por eso La solidaridad No es solo Una virtud moral Individual Sino también Una virtud social Virtud fundamental Para una estructuración Verdaderamente De la sociedad Es la determinación Firme Y perseverante De empeñarse Por el bien común Sin la solidaridad Es imposible Alcanzar el bien común Ni poder ayudar En la pobreza Acuérdate Que la solidaridad Es ayudar Al más necesitado En la doctrina social Católica Se fundamenta En el amor de Dios Para cada uno De sus hijos Este amor Ha sido revelado Por Jesucristo Quien con su muerte Y resurrección Nos abrió la puerta De la salvación Y de la vida eterna Y que con su vida Y ejemplo Nos señaló El camino a seguir Para llegar Al umbral De esa puerta Así visto El hombre Creado por Dios Y que volverá a él Solo puede manifestar Su amor al creador Amando a su prójimo Y realizando Su particularidad Y único aporte A la construcción De una sociedad Más próspera Justa Solidaria Y plenamente Humana La misión De la doctrina Es mostrar El amor de Dios Es obrar En la justicia Es dar a conocer La verdad Como la libertad Es acrecentar La libertad Todo esto Queridos alumnos Es llevar el camino La verdad Y la vida En la misión De la doctrina Social En la doctrina Social De la iglesia Pertenece Al ámbito De la teología Más en concreto A la teología Moral Trata La moralidad De las acciones Morales Como la ley Moral La conciencia La libertad Etcétera El fin De llevar A los seres Humanos Hacia Dios Anunciar La buena Nueva Traída Por Jesucristo Que tiene Tan importantes Consecuencias Para la vida Social Son el conjunto De enseñanzas Propuestas Por el magisterio De la iglesia Sobre las exigencias Morales Que debe cumplir El orden social A la luz De la revelación Entonces vamos a resumir Los principios La dignidad De la persona Humana El bien común La subsidiaridad Y la solidaridad En la dignidad Humana Tenemos Que somos creados A imagen Y semejanza De Dios Y que se realiza En su vocación A la bienaventuranza Divina En el bien común Todo hombre Debe tener La posibilidad De gozar Del bienestar Que es necesario Para su desarrollo En la subsidiaridad Todas las sociedades De orden superior Deben ponerse En una actitud De ayuda Por lo tanto De apoyo De promoción Desarrollo Respecto A los menores En la solidaridad Es la determinación Firme Y perseverante De empeñarse En el bien común Para que todos Seamos verdaderamente Responsables De todos Para el cristiano No basta La denuncia De las injusticias Como los cristianos Estamos llamados A ser De justicia Y de la verdadera libertad A la vez Que somos forjadores De la caridad social La caridad Es la vía maestra De la doctrina social De la iglesia La doctrina social De la iglesia Constituye Una invaluable Riqueza Que ha animado El testimonio Y la acción Solidaria De los laicos Y laicas Quienes se interesan Cada vez más Por su formación Teodológica Como verdaderos Misioneros De la caridad Y se esfuerzan Por transformar De manera efectiva El mundo Según Cristo Como te das cuenta Todos Somos parte De la doctrina social De la iglesia Muy bien Queridos alumnos Hemos terminado Nuestra clase de hoy Ahora vas a contestar Las preguntas En tu cuaderno Y luego en las actividades De Cubicol Y me los vas a enviar ¿A qué llamamos Doctrina social? Menciona los principios De la doctrina social Menciona la misión De la doctrina social Cómo se inicia La doctrina social Y cuáles son Los valores fundamentales De la doctrina social Hasta la siguiente clase